Bueno amigos, en esta oportunidad quiero compartir con todos ustedes una fruta que es propia de aquí, de El Salvador. Espero no equivocarme, se trata de la paterna. La paterna es un árbol que su fruto lo da a través de este ejemplar como lo estoy mostrando en esta oportunidad. Pero que algunos no conocen como es su interior. La paterna actualmente en la época de mayo y abril se está dando la cosecha y prácticamente es una semilla bastante consumida. Pero en esta oportunidad solo vamos a dar la demostración de como podemos obtener parte de lo que es la semilla. Normalmente hacemos esto. Acá tenemos lo que es la semilla, pero esta envoltura blanca también se puede comer. Bueno, primeramente nos comemos lo que es la envoltura blanca para luego coser la semilla. E inclusive si ustedes ven, esta semilla ya trae, ¿cómo se llama? Raíces, que ustedes pueden ver que ya a través de esta pueden sembrar un arbolito de paterna. Es un árbol prácticamente nativo de El Salvador o de Mesoamérica. Estamos acá demostrando como es la semilla, el fruto de paterna. Y en el siguiente video, que más adelante, vamos a documentar como es el proceso de la cocción de lo que es la semilla de paterna.